Monda se viste de gala este fin de semana... ...para celebrar la decimonovena edición de la Sopa Mondeña... ...una fiesta popular y gastronómica... ...que tendrá lugar en el centro del municipio... ...el domingo 12 de abril durante toda la jornada. "...es una cita tradicional, de hecho este año es la decimonovena edición... ...ya son 19 años organizando esta sopa... ...y como todos sabéis se hace una sopa colectiva... ...todo aquel que quiera puede degustar nuestra sopa... ...pero también, como tú bien has dicho... ...con la colaboración de los vecinos que en las calles aledañas... ...a la plaza hacen su propia sopa". Con esta invitación que se realiza desde el consistorio de Monda... ...se hace un llamamiento a una celebración que se originó... ...con la idea de recuperar una tradición en el municipio... ...pero además se propone una jornada completa de fiesta... ...en un lugar tan acogedor como es la localidad mondeña. "...ese era el objetivo de hace 19 años... ...y ese sigue siendo el objetivo ahora... ...que es recuperar esa tradición, esa cultura... ...a través de la gastronomía que tan ligada... ...está a la cultura popular... ...decir también que hay música durante todos los días... ...vamos a tener unos grupitos muy buenos... ...y también hay un mercado, en otra de las calles aledañas... ...hay un mercadillo de productos artesanales... ...y típico de la zona también... ...para todos aquellos que quieran venir también a... ...a probar cositas nuevas". En definitiva una propuesta para disfrutar... ...con la familia y amigos de un día al aire libre... ...a pocos kilómetros y con una interesante propuesta gastronómica... ...que se completará con las distintas actividades... ...que se han programado desde la organización... ...para amenizar esta decimonovena edición... ...del Día de la Sopa Mondeña. "...un día completísimo desde por la mañana... ...hasta casi o me aventuraría decir hasta por la noche... ...un día para pasarlo en familia... ...compartiendo, probando ese producto estrella... ...esa sopa nuestra que es... ...esta fiesta sí que tengo que decir... ...que está catalogada como fiesta de interés turístico... ...así que para todos aquellos que no hayan visitado todavía... ...nuestro Día de la Sopa Mondeña... ...que no se lo pierdan este 12 de abril".